tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y bienvenidos a este vídeo vamos a aprender sobre las rivers y obviamente cómo sacar también un ambiente en la am pero esto obviamente lo ideal es que ustedes ecualicen y demás antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal síganme en todas las redes sociales para más vídeos de la amplia si tienen preguntas déjenlas aquí abajo que vamos a estar respondiendo en varios vídeos entonces vamos a la river no entonces digamos en este caso pues entramos aquí vamos a la rever que aquí está y nos muestra 11 reverts entonces está la de estudio está la club concierto arena bueno básicamente son como emulaciones de rever vamos a checar está listo ya la tenemos aquí está y suena bastante pequeña si vamos a una de las claves de la red para que suene ambiente obviamente pues toca subirle el de que y el mix después esta está muy chévere pero es una river de estudio voy a ir a la siguiente en la club también está pequeña vamos a subir el de que estaba bien arriba y si se dan cuenta no es tan larga pero está muy bonito está muy bonita sin reverts suena muy seco no obviamente prendemos la caballeta y si se dan cuenta no? vamos con la siguiente concert esta está un poco más grande esto está muchísimo más grande esta sí está bastante bastante más grande recuerden que la clave para la reverb lo más importante una de las cosas más importantes es el decay y el mix obviamente el predelay el predelay es básicamente es como un delay como que la reverb suena después de que yo toque entonces digamos yo toco y la reverb si se dan cuenta suena bastante después cierto si yo la tengo menos pues suena al mismo tiempo que yo toco si entonces digamos algunas personas les gusta con el bastante predelay para que lo que toquen suene muy limpio y la reverb suene después entonces ya realmente son como gustos listo este concert está bastante chévere listo vamos a ir a la siguiente que es arena yo también sé que está está larga y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Está interesante esta. Vamos con la combo spring. Bueno, la spring es otra que también es corta. Está chévere. Tuve screen como si fuera a tubos. ¿Listo? La verdad están muy chéveres. Vamos con shimmer. Uf, esta shimmer, vamos a ver qué hace. Si se dan cuenta son unos sonidos por arriba. Esto sí o sí toca ecualizar. No. 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 O sea, a mí me gusta que el shimmer suene, pero ya siento que es mucho. De hecho, creo que este está más chévere como para hacer pads. Está interesante. Vamos a shimmer dos. Uy, este está más tranquilito. No. 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 Se tece un pad. vamos con Cloud y este es el último esta es la emulación de un supuestamente un Big Sky vamos a ver bueno en mi opinión no es parecido ni un poquito siento que no dura como debería durar no llena como llena un Cloud del Big Sky ahora si este Cloud no es esa emulación está bien pero si es la emulación del Big Sky no está tan chévere o sea es un ambiente chévere pero no es el Cloud del Big Sky o sea es un ambiente chévere y bueno básicamente con todas las que hicimos si ustedes quieren sacar hacia un ambiente recuerden importante el Decay el Decay lo que hace es que la duración de la Reverb sea mucho más larga recuerden que el Mix es como el volumen la mezcla entre más Mix suena menos la guitarra y suena más la Reverb entonces por lo general casi siempre intentemos lo tipo 50-50 o máximo 60 porque obviamente lo ideal es que la guitarra se escuche entonces de no sé del 30 hasta el 60 sería como lo ideal en este pedal ¿listo? ¿por qué digo en este pedal? porque en otros pedales se comporta diferente las Reverb entonces pues bueno y el Decay sí casi siempre es igual entonces ese sí si quieren una Reverb de ambiente bien larga y todo el tema pues yo creo que más de 70 ¿listo? entonces ese es el tip que les dejo así podemos sacar como ambientes en la Ampero obviamente pruébenlo súbanle bastante el Decay súbanle al Predelay bájenle al Mix súbanle al Mix o sea lo ideal es que ustedes vayan probando ¿listo? yo les bendiga nos vemos en un próximo video chao chao